Las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la Universidad de Salamanca han inaugurado un seminario sobre la gestión del patrimonio mundial. Este seminario, que se enmarca en las celebraciones del octavo centenario de la Universidad, tiene como objetivos enriquecer y contribuir a la gestión creativa, inteligente y sostenible de las 15 ciudades españolas reconocidas como Patrimonio de la Humanidad. En Salamanca hemos logrado que la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico se convierta precisamente en uno de los recursos turísticos sostenibles más importantes que crean riqueza, que crean empleo, que fijan población y que también aumentan oportunidades para los jóvenes. Permítanme que les aporte un dato. Hemos invertido en estos últimos seis años en los que yo he sido alcalde unos ocho millones de euros en la recuperación de patrimonio para abrir nuevos espacios al disfrute de los visitantes de la ciudad de Salamanca. Pone manifiesto que prácticamente el 1% del presupuesto anual del Ayuntamiento se destina a la recuperación del patrimonio de la ciudad de Salamanca. La celebración de este seminario coincide también con la conmemoración del 30 aniversario de la inscripción de Salamanca en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.